¡Helo aquí! ¡El maestro de la meditación! ¡El sereno supremo! ¡El cerebro campeón número uno del mundo! ¿Eso es una llama? ¡Odio las llamas! ¡Escupen que pesan! ¡Saludos, mamíferos! ¡Shangriyama los recibirá a todos! ¿Y este es el tipo que los salvará? ¡Cambiemos de tema! ¡Todos moriremos pronto! ¡Eso no está bien! ¡El estrés mata! Pero antes relajémonos y abramos nuestras mentes. ¡Perro Chandra! ¿Es en serio? Yo espero. Tengo todo el tiempo del mundo. ¡La oruga! ¡Baila de pollito! ¡Ruegue reggaetón! ¡Pompi wow! ¡Oigan, esto es muy fácil! ¿Me podrían ayudar, porfis? Mi nariz está muy cerca de mi cola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!